Ministro, muy buenas tardes, bienvenido a TV Perú. Permítame, señalaba usted detalles de los avances ya que se vienen, digamos, registrando para esta importante cumbre. Esto, digamos, dentro de todo el cronograma, ¿ustedes en cuánto han avanzado? A ver, vamos a señalar que nos hemos organizado en frentes. El primero que probablemente es el más visible es el Frente de Organización y Logística. Hemos suscrito el contrato con la empresa G.L. Events, que es una empresa de origen francés, bajo un concurso público oficiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta empresa ya inició la importación de todo lo que se necesita, importación temporal, para construir toda la sede dentro de lo que es el Cuartel General del Ejército en San Borja. Los primeros contenedores ya llegaron al Callao y pronto se va a iniciar todo el montaje de toda esta instalación que tendrá un aforo de 6.000 personas en el Cuartel General del Ejército y esto estará concluido la primera semana de noviembre y todo se está haciendo a tiempo. A su vez, hemos establecido todas las relaciones con servicios conexos, esas están culminadas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hemos establecido cinco rutas de transporte seguro para llevar a los participantes desde los distintos hoteles hacia la sede y habrán olas verdes, y esto se ha hecho con el Ministerio de Transportes, y estamos todavía planificando tres rutas de transporte seguro más y habrán ahí buses o chattels que llevarán a todos estos visitantes hacia la sede. A su vez, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y además Lima Airport Partner, hemos establecido todo el tratamiento para lo que es protocolo, pero por primera vez en el Perú tendrá un sistema de visas en línea para los visitantes que provengan de países que requieren visas, y eso quedará ya para el futuro como una manera de justamente hacer sistemas en línea que faciliten que los visitantes puedan pasar rápidamente los controles migratorios. Con el Ministerio de Salud, un plan de salud, y a su vez un plan que tiene que ver con una red de clínicas y hospitales que estarán en alerta naranja durante toda la COP. Y el día de mañana el Ministro del Interior presenta internamente el plan de seguridad COP20, pero además ya tiene el Comité de Seguridad COP20 para todo lo que tiene que ver con seguridad. Entonces toda la parte de organización y logística está a tiempo. Pero el Perú también va a organizar un encuentro que se llama Voces por el Clima, que será en el Jockey Club del Perú, que será un espacio abierto al público donde trataremos de los cinco temas emblemáticos que el Perú ha identificado. Bosques, energía, montañas, glaciares y agua, ciudades sostenibles y océanos. Y lo que queremos es que el público también sea parte de la COP. Y hoy día la prensa ha recibido un brochure, una infografía, que lo que tenemos muchas ganas de hacer y estamos trabajando ya y avanzando, es llevar la COP20 a las calles con muchos espacios donde habrán eventos culturales y habrá un conjunto de otras actividades donde se difundan los avances de la negociación. Bueno, quiero culminar diciendo, ya que estoy frente a las cámaras de televisión de TV Perú en este caso y con otros medios de comunicación, que necesitamos que la prensa sea aliada en comunicar. COP20 avanza, es la representación de un país en movimiento, un país responsable y un país que vea la COP20 como una gran oportunidad. ¿Para usted que hay 90 millones, digamos, que se van a invertir en la organización de esto y que había una recuperación prácticamente inmediata? ¿En qué sentido y en qué aspecto se va a poder beneficiar, digamos? Bueno, de hecho, el recibir alrededor de esos mil visitantes significa hospedaje, significa servicios conexos al hospedaje, significa turismo interno, no solo en Lima, sino en todos los lugares del Perú, y todo eso se calcula que va a rápidamente cubrir lo que ha sido el costo o lo que será el costo de organizar este evento, pero a su vez estamos haciendo un análisis costo-beneficio porque una COP no solamente significa lo que gasta un visitante estando en el Perú, sino a su vez lo que puede representar en inversiones en tecnologías más limpias, lo que puede representar nuevas alianzas privadas o público-privadas en relación a justamente lo que hoy día el mundo busca y es actividades económicas con nuevas tecnologías, bajas en carbonos, con menos emisiones. Cancún, cuando organizó la COP el año 2010, canalizó por lo menos compromisos de inversión de alrededor de 2.000 millones de dólares. Entonces lo que queremos es justamente que el Perú sea una vitrina, una vitrina que muestre que el Perú es climáticamente responsable y canalicemos este tipo de inversiones. El Perú mencionó ocho regiones que ya tienen una estrategia nacional. No sé si nos pueda dar más detalles. ¿Cuáles son? Bueno, hay un conjunto de regiones, no tengo los nombres exactos en la cabeza, pero hay ocho regiones que han culminado sus estrategias regionales de cambio climático y cuatro que están a punto de culminarla. Lo que queremos es que cada región del país tenga una estrategia de cambio climático. Y aprovecho la pregunta para decirle a los gobiernos regionales que ahora que justamente estamos en plenas elecciones, demanden y exijan que las nuevas autoridades regionales continúen este tipo de iniciativas, este tipo de estrategias. La idea es que las estrategias regionales de cambio climático se conviertan justamente en aquel elemento que permita reconocer la vulnerabilidad de cada región y que puede establecer todas las acciones vinculadas a la adaptación y todas las cuestiones vinculadas a la mitigación de gases de efecto invernadero. Si a esto le sumamos el hecho que también se están haciendo solidificaciones ecológicas y económicas, que estamos llevando la COP20 bajo esta iniciativa COP20 en regiones a distintos lugares del país, lo que tendremos es regiones más conscientes con nuevas autoridades regionales el primero de enero del próximo año, teniendo un mayor compromiso climático regional. ¿Cuáles son las más vulnerables? ¿Ustedes la verían identificado ya? Definitivamente la vulnerabilidad en el Perú varía. De hecho, hay regiones vulnerables por el tema de cambio climático en la zona andina, por el retroceso de glaciares, y ahí el problema fundamentalmente es agua y cultivos. Cuando pensamos en costa, de hecho, la vulnerabilidad se da porque cualquier cambio en temperatura en las corrientes marinas significa una alteración de las pesquerías, y el Perú es muy dependiente de actividades pesqueras, especialmente a ensobeta. Cuando hablamos de Amazonía, de hecho, el cambio climático genera un modelo que puede llevar a muchas heladas y procesos de desagandización de la Amazonía. Si pensamos en el altiplano, la vulnerabilidad se da por las heladas, que son cada vez más recurrentes. Entonces, el Perú es bastante vulnerable al cambio climático y cada estrategia tiene que reconocer justamente la especificidad de esa vulnerabilidad para trabajar adaptación. Y esto me lleva justamente a por eso estamos haciendo la Estrategia Nacional de Cambio Climático de manera, con una visión genérica, porque lo que queremos es que luego cada región identifique la especificidad de su territorio. No tiene ningún sentido que yo establezca una iniciativa para una región del altiplano con estrategias que son para costa. Entonces, lo que queremos es que sean las regiones las que se sumen a esto. ¿Para cuándo piensan ya tener consensuada con la historia de las gíminas la ley de hidrocarburos? ¿Para cuándo? Bueno, el reglamento ambiental de hidrocarburos tiene que tomar la discusión que requiera para lograr justamente que se cumplan con todos los criterios que un reglamento de esta naturaleza exige. Estamos hablando de tecnología disponible, costo de la tecnología, riesgos de la actividad, ecosistemas que pueden verse o que están involucrados en este tipo de desarrollo. Justamente las discusiones técnicas no tienen un plazo, pero una cosa sí le digo a los medios. El Perú tiene un reglamento ambiental de hidrocarburos vigente. No generemos la confusión de pensar que no tenemos un reglamento ambiental de hidrocarburos. En realidad el Perú tiene un reglamento ambiental de hidrocarburos desde el año 93. Cuando se dictó este reglamento, bajo ese reglamento, que tenía o exigía a todo estudio de impacto ambiental detallado, se desarrolló Camisea. El año 2006, fruto de Camisea y los aprendizajes de Camisea, se dio un nuevo reglamento ambiental que es el vigente y por ejemplo una actividad como la de Perenco, que tiene crudo, que ya hoy día corre por el oroducto norperuano, se llevó a cabo. Entonces el Perú tiene un reglamento que es bueno. Obviamente siempre podemos modernizarlo y el Ministerio del Ambiente está absolutamente dispuesto a modernizarlo, pero con el debate técnico que el tiempo demande. Entonces no busquen plazos, porque justamente el mejor plazo para un reglamento de esta naturaleza es el consenso técnico profesional sin interferencias que se pueda obtener. Bien, entonces las declaraciones del Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, tras la presentación en esta conferencia de prensa de los detalles y avances de la conferencia internacional Lima COP20 que se realizará en diciembre próximo.